Hola gente, ¿cómo andan? Soy el Tirro y estamos en otro video para Posta Bro. Y como sabemos todos, Enero duró más de 450 días, pero Febrero ya está a la vuelta de la quina y va a llegar con nuevas películas, series y documentales para ver, tanto en HBO GO como, bueno, en el canal que todos vemos en el cable. Así que ya saben, en este video vamos a tener terror, drama, comedia y thrillers, porque Febrero llega con algo para todos los gustos. Además se estrenarán nuevos documentales, nuevas temporadas, nuevos capítulos de alguna de las series favoritas y mucho más. Así que no demos más vuelta, si te gusta este tipo de video no olvides suscribirte si es la primera vez que llegas a mi canal. Pásame la intro y arrancamos de una vez con los estrenos de Febrero de HBO GO. Vamos a comenzar con algunas de las series que van a llegar al catálogo de HBO y continuamos con la temporada número 1 de The Outsider, El Visitante. Esta serie protagonizada por Jason Bateman y Ben Middleton, es una serie basada en la obra de Stephen King y relata la historia de una investigación tras el asesinato de un chico que se torna bastante oscura, cuando una entidad sobrenatural hace que el equipo a cargo se cuestione sus propias creencias. El 3 de febrero continuamos con la temporada número 1 de Avenue Fight. Protagonizada por Hugh Larry y Josh Flatt, esta serie cuenta la historia sobre el confiable y controlador capitán de una nave espacial que intenta lidiar personalmente con todo el mundo, una serie de ciencia ficción y comedia. La temporada número 4 de High Menace, llega el 7 de febrero a HBO y es una comedia que explora las vidas privadas de individuos únicos de Nueva York a través de un hilo común, Sue Diller. Ese mismo día continuamos con la temporada número 1 de Something, La Cosa del Pantano, esta serie del DC Universe que consta de 10 episodios y cuenta la historia de cuando la investigadora A.B. Arkanen regresa a su pueblo natal para investigar un virus mortal nacido en un pantano, crea un inesperado vínculo con el científico Alec Holland. Sin embargo, ambos son separados de forma dramática cuando él muere. Los acontecimientos toman un rumbo catastrófico cuando A.B. descubre que varias entidades de procedencia desconocida tratan de adueñarse de las misteriosas propiedades del pantano con el fin de utilizarlo para sus propios intereses. El 18 de febrero llega la primera temporada de la serie de ciencia ficción Los Visitantes. La primera serie original hecha en Noruega que tiene HBO y la sinopsis dice lo siguiente Un nuevo fenómeno empieza a suceder en todo el mundo. Sobre el océano se divisan intensos flashes de luz y comienzan a aparecer personas de tres épocas concretas del pasado. La edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX. Nadie entiende cómo esto es posible. Una serie bastante interesante así que se las recomiendo ya de entrada. Y pasamos ahora sí a los estrenos de cine. Los estrenos más importantes que tendrá HBO y el primero de febrero arrancamos con Alita Ángel de Combate. También tendremos el ingreso de Hombres de Negro Internacional. Esta película está protagonizada por Chris Henworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson. Un montón, un montón de artistas y tiene un buen reparto. Los Hombres de Negro siempre han protegido la tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha. Un topo en la organización de los Hombres de Negro. El 8 de febrero llegará la película Má. Este thriller de terror protagonizado por Octavia Spencer. Una mujer solitaria entabla amistad con un grupo de adolescentes y decide invitarlos a una fiesta en su casa. Justo cuando los jóvenes piensan que su suerte no puede ir a mejor, una serie de extraños acontecimientos comienzan a suceder. Poniendo en tela de juicio las intenciones de su nueva y misteriosa amiga. Ese mismo día llega la razón de estar contigo un nuevo viaje. Ethan y su joven nieta CJ viven en una granja en Michigan con su perro Bailey. Cuando la madre de CJ decide llevarse a su hija, Bailey intentará acompañar siempre a la pequeña. Aunque eso signifique reencarnarse en otros perros para cumplir su cometido. Ya vi la primera parte, no pude evitar las lágrimas. Esta película definitivamente yo no la voy a ver. Y llegando a la mitad del mes, primero te voy a pedir que te suscribas si es la primera vez que llegas al canal. Y obviamente si te gusta toda esta información que te estoy brindando, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que subo un video. Ahora si continuamos como dije con el día 15 y llega Shaft de 2019. Puede que JJ, también conocido como John Shaft Jr., sea un experto en ciberseguridad con una licenciatura en el MIT. Pero para descubrir la verdad que se esconde tras la inesperada muerte de su mejor amigo, necesita un tipo de ayuda que solo su padre le puede proporcionar. Aunque ha estado ausente durante casi toda la infancia de JJ, John Shaft, interpretado por Samuel L. Jackson, acepta ayudar a su hijo a investigar en las calles infestadas de heroína de Harlem. Ese mismo día llega el estreno de Pokémon Detective Pikachu. Cuando el gran detective Harry Goodman desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar que sucedió. En la investigación le ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el detective Pikachu. Un super detective adorable y ocurrente que se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio. Mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Rhyme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon comparten un mundo real hiperrealista. Encuentran distintos personajes Pokémon y descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia pérdida y amenazar a todo el universo Pokémon. Y ahora les voy a contar cuáles son las películas que no están catalogadas como estrenos que van a llegar a partir del día 1 de febrero y voy a tratar de nombrarles las más recomendables y obviamente en la descripción del video tendrán el listado completo. Comenzamos con la película de 2015 Cake, protagonizada por Jennifer Aniston. Para ponernos al día antes del estreno de la película número 25 de James Bond, llega Casino Royale, también protagonizada por Daniel Craig, Eva Green y Matt Mickelson, entre otros. La comedia de 2010 Todo un Parto, protagonizada por Robert Downey Jr., Isaac Galifianakis, Jamie Foxx, Michelle Mulligan, entre otros. Una de mis comedias favoritas así que se las recomiendo. También llegará a HBO La Isla, película de 2005, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson y además dirigida por Michael Explosión por Todos Lados. La controversial y polémica El Último Tango en París de 1972, si no la vieron vayan a verla cuando estrenen porque es bastante interesante de ver y hay una historia muy jodida detrás que en otro momento se las contaré pero ya creo que todos la conocen. La película de 2013 protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gilligan y Viola Davis, Prisoners o La Sospecha, es un thriller, un drama policíaco que también me dejó con la boca abierta y me puso muy nervioso. Como dije al principio del video, íbamos a estar poniéndonos al día con James Bond para su próximo estreno y tenemos la película de 2008, 007 Quantum of Solace. También llega la película de 2008, Operación Valkyria, protagonizada por Tom Cruise y Kenneth Branagh, entre otros. Esta es una película de cómo fue la idea de tratar de derrocar al líder nazi, Hitler. También tendremos la película protagonizada por Colin Farrell, Michelle Rodríguez y Viola Davis de 2018, Viudas. Y también tendremos la película El Primer Hombre en la Luna de 2018, película dirigida por Demi Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling. Película muy buena, muy recomendable y basada en hechos reales que no se pueden perder. Como pudieron ver, son muchas las películas, las series que van a llegar al catálogo de HBO, así que tienen de todo para hacerse un buen maratón. Como siempre, es mucho más lo que llega, va a estar todo en la descripción del video para que no se pierdan de nada. Si llegaste hasta acá, te gustó el video, te gustó toda la información que te di, no olvides suscribirte, dejar tu like y obviamente tu comentario y decirme qué es lo que vas a ver en este mes. Si ves HBO, si consumís mucho HBO, qué tenés para recomendarme y obviamente compartir el video con tus amigos. Yo soy El Tirri, esto fue Posta Bro, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en la página web lapostax.com y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.